Que nos te ha llevado junto a mí, he sentido tu mano como suave caricia Y en el eco de tu risa, una nueva primavera Y en el eco de tu risa, una nueva primavera Vamos a cantar fuerte, más que todas las mamitas Hoy tengo nostalgias de aquellos momentos que ya los viví Cruzando tu voz, tocando tu cuerpo, amándote así Fuiste tan lejos, dejando los daños de mi corazón Y en el mundo perdí, que nunca en tus manos lloraron Ahora se encuentra todo el mundo Amor, no tengo nunca para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Y hoy estoy llorando, nostalgias de amor Más fuerte, ahora Amor, no tengo nunca para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Y hoy estoy llorando, nostalgias de amor Y que vivan las mamitas Amor, no tengo nunca para vivir Hoy tengo nostalgias de aquellos momentos que ya los viví Besando tu voz, tocando tu cuerpo, amándote así Te fuiste tan lejos, dejando los daños de mi corazón El mundo perdí, que nunca en tus manos lloraron Ahora se encuentra todo el mundo Amor, no tengo nunca para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Y hoy estoy llorando, nostalgias de amor Amor, no tengo nunca para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Y hoy estoy llorando, nostalgias de amor Amor, no tengo nunca para vivir Mi pequeño mundo se fue junto a ti Y hoy estoy llorando, nostalgias de amor Amor, no tengo nunca para vivir